¡Suscríbete al canal! ¡Vicanel! Sí, bueno, acordaros, capítulo final, estuvimos aquí justamente en Vicanel Y ha aparecido como un atractivo porque iniciamos la misión de los cactus, vale, bueno Pues como ya os dije, esto hasta el capítulo 5 no se puede completar, chicos, vale, así que Vamos a completar la siguiente misión que va a ser Esta, venga Aunque podríamos haber ido a Bebeye primero, pero bueno Cuando completemos esta zona, haremos la otra, muy bien, a ver, aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué aparecemos aquí? Aparecemos en el barranco, directamente Vale, a ver Se más que la tragedia, ¿qué ha pasado? Vale, pues venga, vamos a ayudarlos, ya que estamos aquí A ver Bien, objetivo, frenar la salida de los monstruos O sea, tenemos que entrar dentro de la cueva para evitar esto Muy bien, bueno, una misión Yo recuerdo que era sencilla, pero Lo complicado, lo complicado viene después, cuando se completara esta misión Ya lo veréis A ver Esto para empezar no funciona Mal vamos Bueno A ver, pues Hay que buscar a los turistas Chicos, en esta zona Hay que buscarlos, sí No me acuerdo cuántos eran en total Creo que era un total de Diez, me parece Diez turistas, dando vueltas Por aquí, por la zona Digamos que Hay que ir cogiéndolos por orden, vale No vale, por ejemplo Al primer que hemos visto, dando vueltas Pues intentar cogerlo Porque, digamos La misión no se completa del todo bien Por ejemplo La primera que hay que Hablar, por así decirlo Es esta No me mates Tranquilo O tranquila Vale Estas pistas que nos dan son importantes Chicos, son importantes Porque si Digamos, escogemos a uno que no Le guste cierta cosa Pues no se une a nosotros Vale, por tanto La misión Pues no se completa No se completa Digamos Como debe ser Vale, con éxito Completamente Esto, por ejemplo Prefiere los grupos Y hasta de tres personas Pues venga Vale Veamos A ver, no estorbes, eh Por favor Vamos a buscar al segundo Este es Vale Se pone nerviosa Si hay más de cinco personas Pero como no hay cinco personas Pues Vamos Sígueme A ver Hostias ¿Qué ha sido eso, tío? Vaya Eso parece que le han dado bien por detrás Venga Es como corría Vamos Vamos, venga Seguirme Uno, dos Venga Uno, dos Eso es Venga A ver Aquí aparentemente No hay nadie Pero si pulsamos X Vemos que hay Hay un tipo aquí escondido Es el tercero A ver ¿Qué nos dice este? No acostumbra a andar en grupos De más de tres Extrañamente Si al principio son tres Y después se agrega más gente No le importa Con lo cual Nos viene de perlas Como somos tres Con él Así que nada Vale A ver El cuarto El cuarto es el tipo este Que nos hemos pasado antes El niño Está aquí Es este ¿Dices que me ayudarás? Puedo creerte, ¿verdad? Vale Entra en grupo De hasta cuatro personas No le importa que después Se une más gente Pues venga Vale A ver ¿Dónde está el quinto? Estaba más atrás, creo No, esto no es A ver No es Pero hay un cofre aquí Vamos a cogerlo Con anillo de hielo Vale A ver Tú eres el que ha salido corriendo Tío ¿Por qué corres? No me sigas Va, venga ya Tío A ver Le gusta los grupos De siete personas O menos Si está entre los seis Primeros de la fila Se quedará en cualquier grupo Nada Este no vamos a cogerlo Por ahora Vamos a coger A ver Vale A este que está dando vueltas A ver tío Venga Tranquilo Vamos Venga Quédate quieto A ver No le gustan los grupos De más de ocho personas Si está entre los cinco primeros Puede tolerar cualquier cantidad de gente Pues venga Bienvenido seas A ver Ahora sí Ahora nos toca Este Vale A ver Vamos a por el séptimo Que está más adelante Vamos a ver Estaba Estaba justamente Aquí Vale Pero son dos A ver Vosotros dos Me tenéis que pagar En grupos de dos No acepto Pero bueno Con vosotros haré la excepción Vamos a ver El hombre Entra en grupos De más de ocho personas Tiene que estar Entre los siete primeros O de lo contrario Se pone difícil Y la mujer Es sufrida No importa cuánta gente Hay en el grupo Vale Bueno Pues venga A ver Por favor Un poco de espacio Que no me dejéis El cofre Hostia puta Esto parece Nosotros parecemos aquí El profesor de gimnasia Vamos Seguidme Venga Vale El siguiente A ver Vamos chicos Venga Con alegría Vamos Que no se diga Que nos persiguen monstruos A ver Estos dos ¿Por qué me persigues? A ver Como son dos No se dice A ninguno de los dos Les molesta estar En un grupo Hasta doce personas La cantidad de gente No les importa Si están Entre los tres primeros Cuando se separan Del grupo Lo hacen juntos Venga Más gente Vámonos A ver Nos queda ahora Los últimos Vamos Vamos Si me he hecho a correr No hay monstruo Que me alcance Pero con nosotros Lo tendrás fácil A ver A ninguno De los tres Ah son tres Vale Les importa Cuanta gente En el grupo Muy bien Pues venga Ya tenemos todos Perfecto Vamos a la salida Venga Yuna Vamos Demuestra que vales Que eres una buena Maestra De gimnasia A ver Bien Ahora en teoría Estos tipos No están cosas No están objetos Por entrar con éxito En el grupo Pues no están cosas No están bloques Bloques de energía Venga Hasta luego Volver a verme Cuando queráis Vale Anda Mira La llave De Beside Muy bien Ya tenemos otra misión Más Opcional Por hacer En Beside Chicos Vale Ahora podemos reactivar Parcialmente El A ver El teleportador Del fondo de la gruta No me sale la palabra Vale Ahora es el segundo Bien Esto es lo que ocurre Chicos Si Completamos todo esto A pesar de que hemos encontrado A todos los turistas Nos faltan otros dos más Que están escondidos Y hasta que no Digamos Rescatemos a los demás Estos dos no se pueden Capturar Por así decirlo Vale Así que vamos a ir Y vamos a buscarlos Vamos a buscarlos Pero antes Vamos a salir Porque era necesario Salir de aquí Y por cierto La llave de Beside Acordaros que Esto era Bueno una parte De una misión opcional En el capítulo 1 Que para conseguir esta llave Pues hacía falta pagar Un pastón Acordaros que Una de las Dependientas En Beside El pueblo Nos daba esta llave Si bueno Pagábamos un billón de guiles Casi Creo que eran 800 mil O por ahí Pero Como ya os dije Es un momento Esta llave se puede conseguir Más adelante Que pues es justamente aquí Vale Haciendo esta misión Pues nos dan esta llave Así que De forma gratuita Ya podemos iniciar Esta misión Chicos En Beside Cuando lleguemos ahí Pues la haremos Que es una misión Bueno sencilla De hecho no es Ni siquiera una misión Porque no No había que hacer mucho Simplemente era Coger un cofre Y ya está Pero Para coger ese cofre En el capítulo 2 Al menos O en el 1 Creo que era en el 1 Pues hacía falta Pagar esa pasta El pastón Vaya Casi el millón de guiles Pero Aquí se puede hacer De forma gratuita Vale A ver Un momento Lo estamos haciendo mal A ver Vale Bien Hay que salir Justamente para esto Para que el tipo este Al hablar con él No esté El último bloque de energía Ahora sí Vamos a entrar otra vez A ver Nos queda un bloque Vengo Bueno esto ya se puede usar ¿Verdad? Pues venga Al fondo Muy bien A ver Ahora podemos aquí Hacer varios Varias cosas Podemos ir a la parte derecha De la hueva esta O a la izquierda O al frente A la izquierda no se puede ¿Verdad? No De momento no Vale Nos falta un bloque de energía Pues vamos primero A la derecha A ver Aquí hay otro turista Tío ¿Cómo cojones Ha llegado aquí? Si tienes presencia De ánimo No hay monstruos Que te acobarden Mírame a mí Si no ir más lejos Pero la verdad Es que ya no puedo Ayudarte más Ayúdame Te lo ruego Vale Pero espérate tío Que me voy sin el cofre Un momento No, bueno El cofre Vamos a cogerlo Más adelante Porque ya no No me fío No me va a hacer Que entramos ahí Y al turista este Le perdamos Vale A ver Vamos a la entrada Directamente Y ahora si No está este bloque El último Ya es el último No nos queda ninguno más Perfecto Y nos queda otro turista Que está seguramente En la En la parte izquierda De aquí Así que Vamos a por él Vale Aquí está Muy bien Está Está cagado de miedo El pobre Vamos a ayudarle A ver Anillo muro Ayuda Por favor Sálvame Por lo que más quieras Tranquilo tío Quiero que lo lleves Al solo Pues venga Vale Muy bien Vaya Se lo sé No te salvo tío Te salva tu padre Para que no me des nada Joder Muy bien Pues ya hemos completado La misión Ya no hay nadie más Para rescatar Chicos Vamos a intentar salir A ver que Es lo que ocurre No ocurre nada ¿Verdad? Vale Vamos a ver Lo que viene ahora Puede ser un combate Bueno Excesivamente difícil Porque vamos a luchar Contra Yojimbo Chicos El conocidísimo Yojimbo De la entrega anterior El cual Bueno En esta parte del juego Puede ser Excesivamente difícil Si no se tiene Un nivel Muy elevado Y bestiesferas Bueno Habilidades Mejor dicho Aprendidas Vale Así que Vamos a ir a por él Porque la misión Si no me equivoco Finaliza cuando Aparte de encontrar A estos turistas Pues Matamos a Yojimbo Así que A ver Antes de entrar En la cámara Del orador Vamos a Preparar el grupo Vamos a ver Vamos a cambiar Las bestiesferas Y vamos a poner A ver Vamos a poner Al atuendo Que más fuerza tenga Que es este Arcano Vale Con Juno por ejemplo Metemos esta Muy bien Quitamos esto Y metemos Otro cinto de Adalith De estos A ver Donde estas Aquí Vale A ver Con Pain por ejemplo Podemos dejarla como esta Con pistolera Y con Riku Vamos a meter Maga Blanca Para curar Aunque en mi caso No es necesario Pero Si bueno Para que hagan habilidades Venga Vamos a meter este Atuendo Maga Blanca Y ya de paso Puedo curar Vale A ver Con habilidades Con Lord Oscuro Nada No tenemos nada Con pistolera Están todas aprendidas Y con Maga Blanca Con Riku Unas cuantas Vale Pues venga Vamos a por él A ver si no nos mata Porque este combate Puf Es que puede ser Realmente difícil Chicos Además Es que tiene un ataque Yojimbo Que nos deja un punto de vida Solamente A las 3 Un punto de vida Y un punto de APM Si no me equivoco Así que vamos a ver Si al menos Podemos evitar Que nos haga ese ataque Porque es Es terrible Vaya No te Por favor, me diga, ¿porque esto está sucediendo? Espejo, prisa, o el estado prisa también vendría muy bien. Así que ya que estamos, sí vamos a ponerlo. A ver. Manto de luz, coraza, vale. Y ya está, yo creo que sin escudo podemos aguantar bien. Bueno, a pesar de todo, no os dejes engañar, a pesar de que este combate, vais a ver que está tiradísimo, pero... Evidentemente esto es por las estadísticas nuestras. Están muy elevadas y ya pues el combate, como veis, es pan comido, pero... No os dejes engañar, no os dejes engañar, chicos, que este combate puede ser realmente difícil, ¿vale? Especialmente si nos hace Ultrasgrima. Es lo que casualmente nos deja en un punto de vida. A las tres, sin un punto de PM. Ahí ya, pues... A no ser que estais muy rápidos, muy rápidos en curar, pues... Puede ser que os mate. Vale, así que... ¡Hola! Cuidado, alguien puede responder. ¿Qué habrá ahí abajo? ¿Qué esconderá este agujero? Curioso. Bueno. No podemos agradecerte suficiente por tu ayuda. Prometo, no estaremos haciendo negocio aquí más. Genial. A ver qué nos deja. Anillo de vigor. ¿No está algo? Sí, los atuendos, cuatro fuerzas. Vale. Pues a ver. En lugar de irnos aquí para el barco volador, para completar la semimisión, vamos otra vez a la cámara del orador para coger el cofre que estaba ahí, donde yo jimbo. No sé si automáticamente vamos al Celsius, creo que sí. Vaya mierda, joder. Bueno. Ahora que estamos, vamos a cogerlo, chicos, ese cofre. Antes de acabar este episodio. Y a ver qué es lo que hace esta losa de atuendos que hemos obtenido. Era cuatro fuerzas. Aquí estás. Habilita ataque fuego, frío, rayo y agua. Los cuatro. Vale. Y absorbe los colores. Nodo verde, rojo, amarillo y azul. Fuego, frío, rayo y agua, respectivamente. Muy bien. Pues nada, prácticamente ya está el episodio terminado. Chicos, vamos a por el cofre y ya pues vamos a dejarlo ahí. Granura de la calma. Vale, vamos a... Misión 1. Estoy en misión 2 y... Elegimos esto, empezamos directamente donde... El corral. Donde anteriormente estaba... Vamos, en este caso la granja de Chocobos, de Glasgow. Y si damos a la misión 1, pues empezamos aquí. Vale, a ver... Ahora Sinra coloca otra telesfera de estas. Es importante. Esto es importante que en todas las zonas... Bueno, en casi todas de ellas, no sé si... Creo que en algunas zonas Sinra no coloca ninguna de estas, pero... En otras zonas, pues sí, ¿vale? Esto es importante... Que las coloque para en el capítulo 4... Hagamos ciertas cosas que son importantes... Bueno, especialmente para conseguir el 100% del juego. Es decir, algunos puntos de porcentaje pues se consiguen así. Con esto de las telesferas, ¿vale? Así que... Dicho de otra forma, pues es importante... Es importante, chicos, que en todas las zonas... Las visitéis... No solamente para hacer las misiones, sino para... Para que Sinra, pues, coloque esto de las telesferas en todas las zonas. Ah, tío. Para quitarme 3 puntos, mejor no ataques. Un cofre. Sin abrir. Anda, qué suerte. A ver qué es. Oni Fenix. Bueno. A ver, el tema de la granja, chicos. De hecho, Cobos... Me olvidaba comentar que es... Bueno, realmente importante. Pero no ahora. Porque ahora realmente no se puede hacer nada. En el capítulo 5, digamos que se puede abrir una ruina secreta. Justamente aquí, si no me equivoco. En la llanura de la calma, ¿vale? Pero... Hasta que veamos a ese capítulo, pues no se puede hacer nada. Digamos que la misión se trata simplemente de ir subiendo... De nivel a los chocobos. Ya veremos cómo es esto. Que es... Bueno. Realmente sencillo de hacer, pero la misión se tarda en completar. ¿Vale? Así que puede ser, bueno, una misión un poco... Aburrida en ese sentido, ¿no? Pero, bueno, con el... El hecho de completarla, pues, compensa. Compensa bastante, ¿vale? El hecho de aumentar los chocobos y desbloquear. Por tanto, esta ruina, pues, compensa mucho. Porque se pueden conseguir cosas realmente interesantes. Como, por ejemplo... Un accesorio. En esa cueva había un accesorio que nos triplicaba los pH. Aunque sí, ya tenemos una losa. Ya sabéis que era la losa de atuendos audaz, me parece. Pero... Sí, es esta. Pero equipando el accesorio, pues, evidentemente, las ventajas son mayores. O sea que no hay necesidad de pasar por... Esos colores de la losa de atuendos. Para obtener el efecto de esa habilidad, pH por 3. En fin, más cosas interesantes que había por allí, pero... La más útil que yo creo... Vamos, que recuerde yo, era esa. Ese accesorio. Que no sé cómo se llamaba ahora mismo. Creo que era... Huevo nutritivo o algo así. Pero bueno, ya lo conseguiremos. Vamos ahora por este cofre. A ver. ¿Qué es? Anillo estelar. Aquí abajo no se puede hacer nada, ¿verdad? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? No, no responde. Bueno. A ver, ¿qué hace esto? Anillo estelar. Autólogo al estado espejo. Autospejo. Vale, que hemos recibido por parte de Yojimbo. Autorrevitalía. Muy bien. Pues nada. Autospejo. 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 Muy bien, pues fin del episodio Chicos y chicas, si os ha gustado Todo el capítulo este ha sido un poco largo, la verdad No se tarda, bueno, precisamente poco En buscar a estos turistas En la cueva, ¿no? Pero Como veis, la recompensa, entre otras cosas, pues merece la pena Ya que no está en la llave de Besaith De forma gratuita, sin pagar ese pastón que nos pedían Y bueno, más cosas que podéis sacar Aparte del ensayo Jimbo y demás Así que, si os ha gustado, pues comentarlo, chicos Gracias a los que me seguís Si tenéis dudas, como ya sabéis, consultármelas en los comentarios, ¿vale? Y nada, un saludo para todos Y hasta la próxima Gracias